¿A quién preferirá usted? ¿A la Valencia o a la Valencia o a la Valencia? No, creo que todos los compañeros, hemos hablado que cualquiera de los dos equipos son difíciles. Y creo que nosotros, quien sea, si queremos ser campeones, tenemos que ganar a cualquier equipo. Y creo que eso es lo que se imagina el grupo, eso es lo que tiene en mente el grupo. Si hay un factor que cambia, ¿verdad? Porque si es a la Valencia, se cerraría en el Moreno a Soto, no tiene esa risa aquí con la ambición, ¿verdad? Como te digo, nosotros estamos esperando al rival, ahora que sea quien sea, tenemos que estar satisfechos de lo que queremos. Creo que el club está muy comprometido por ese encioso campeonato y creo que ahora se reflejó, logramos sacar ventaja en la cancha del rival y creo que subimos a manejar el otro encuentro aquí en casa. ¿Qué tan vital es llegar a este partido, a esa gran final y Victus en la Valencia? Creo que es una motivación extra para todos como equipo. Creo que nosotros mismos hemos hecho eso, que nos hacemos respetar aquí en casa y creo que todo equipo que viene acá viene mentalizado, que es muy fuerte. Gracias.